Si, 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 a mí me trae, si, 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 estoy segurísima que ella te agradece tu voto para la señorita Hairstrain Si, 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 también te quiero muchísimo Si, 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 quienquiera que seas Si, ay, nada, hasta luego Adiós Adiós Estas niñas locas Ay, otra vez Bueno Hola, guapa Ay, qué triste ¿Listo? ¿Y qué te tengo puesto? Bueno, pues, mi batita, mis chanquitas de descansa, y tú, nada. ¡Mami, mami, mami! ¡Me viste, me viste! ¡Por supuesto que te vi! ¿Cómo no iba a verte si saliste en televisión? Cuidado, mija, el teléfono no ha parado de sonar, hasta aparecen los telejuegos, ya meía. ¿Estás enojada? Ay, enojarme yo, para nada. Si tú me hubieras dicho que ibas a ir a esa audición y que ibas a quedar, yo no te pongo ningún, pero, hija, para ver cuándo me estás contenta. Sí, mami, y creo que estoy enamorada. Ay, hija, también me di cuenta de eso. Y tú y yo tenemos que hablar de hombres. No por nada me decían, es me duro cantón, Blas. Y tú y yo podemos aprender mucho de las mujeres, de las novedas. Eso sí. Ay, otra vez. Yo no voy, yo voy. Bueno, vamos. Sí, vamos. Habla, presidente. Ah, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Sí, es un tal Octavio Marín, ¿qué tal? No, mamá. ¿Y tú qué es usted, Octavio? No. Ah, ok. No, no, es suave, es el piqui. Ay, es ropa de calidad. ¡El señor piqui! ¿El señor piqui? ¡Ropa de calidad! ¡El señor piqui! Te loco de witches ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Sí? ¿Qué me quieren para...? Sí, espérenme. Bueno, se me deja de... ¿Qué? me quieren para hacer su imagen exclusiva. ¿Eincrona de moda? Sí. ¡Eincrona de moda! ¿Qué es un icono? No sé, pero tú dile que sí. ¿Sí? Sí. Sí. Oiga, pero... ¿Una gente? Sí. ¿De segura? Sí. No, no, no. ¿Un agente de moda? ¿Qué? Ay, que te pasaste, ¿verdad? A ver, déjame la de la mamá. Mamá, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Un agente? Un agente, hija. Bueno, yo le digo... ¿Un agente, un agente? No conozco ninguno. Podemos conseguir un guiador de confianza, pero un agente nunca me pienso. No. Ay, mamá, olvídate de eso. Yo sé quién puede ser mi agente. ¿Quién, hija? No. Te volviste loca, hija. No, yo no puedo ser tu agente. No, yo no puedo hacer todo desde aquí desde la casa. Además, además hace tanto que no salgo y ¿sabes qué? Me da miedo, hija. Mamá, el mundo que está allá afuera está cambiando. No, ¿qué va a salir? El tiempo para las personas que son diferentes. No, no, no. Ven, te va a gustar. No, no, no. Los vecinos no me ven desde que soy talla 31. No, nunca te has visto. No, 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 no. Hey, mami, hey, mami, mira ya. Todos ya disfrutan cada día más. Hey, mami, hey, mami, ven a mí. Y ve las aventuras que de todo el día. Dejamos hoy ya tarde del pasado. Abrirte un corazón para hablar. De qué tiempo se pasa volando. Por nada, hoy hay que volver a empezar. Domingo no te lo presenta. Oh, 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 oh. Domingo no te lo presenta. Oh, 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 oh. Ven, mami, ven y viviéndete. Domingo no te lo presenta. Oh, 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 oh. Hey, mami, ven y viviéndete. Hey, mami, ven y viviéndete. Desde el 51 que no salgo ni al super. Hey, mami, toma esta oportunidad. Puedo tres días y tanto que no me sacan ni a bailar. Atrás del pasado. Y a la entrada de los que te mirar. De qué tiempo se pasa volando. Por mí que ya para el Señor va a bailar. Domingo no te lo presenta. Oh, 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 oh. Domingo no te lo presenta. Oh, 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 oh. Ven a mí, ven y viviéndete. Oh, 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 oh. Conoce los besos Hey mami, hey mami Mi buen rito de un día mejor No debes tomar, deja miedo tratar Una estrella estrella, un ciclo ¡Oh la la! ¡Oh! Fascinando de conocerles, soy el señor Pinky Encantado de conocerlos, soy Tracy Mucho gusto Tracy ¿Y ella quién es tu hermana mayor? Por Dios No, es mi mamá Pues mi endolivier, ¿no le quedaría mal un poquito de romper el coltú? ¿Coltú qué? Solo es la coltú Los áragos no distraen a la gente de la señorita Thornton No, 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 no Queremos un contrato más exclusivo Y que solo absorba el 15% de mi comisión Con más del 10% ¿No gracias? 54 W Vengan las que se buscaron ¡Vengan las que se buscaron! ¡Vengan las que se buscaron! ¡Vengan las que se buscaron! ¡Oh oh oh! Todo mi conozco noловicen las que se atjó ¡Oh oh oh! ¡Vengan las que se buscaron! No permitas que hagas en tu diversión Porque un poco más del instinto se me ha ido Tu camino en el futuro encontrarás Y sacó en el mundo hasta tuyo te invitarás Encuentra un estilo que te haga de ver Que te haga de ver, que te haga de ver La emoción que me abraza y me asumirá Traicida y emena, mírame Que has visto a alguien tan espectacular De otra y de otra y de otra y de otra Míranos, como nosotras dos, no hay nada mejor De la otra otra que pasa tú Y no la albuja roja desvila Sabes como se pasa volando Y ya por eso te lo pasare Para cuando quieras desventar Tengo obedience y es la primera y de otra 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 Y ya por eso te lo pasare Tengo א鬧 Snap no pernah Y ya por eso te lo pasare Tengo a ningún Business기로 Unfortunately turist Tengo a ningún supo såntec Y ya por eso te lo pasare Me dieron el héroe, soy diviado, me dieron el héroe Yo me suelto y yo me dieron el héroe Tu mar se temblaba, pero ahora me dieron el corazón ¡Gracias por ver el video!